Señor ministro, yo quisiera darme unas palabras más. Dígame, dígame. Disculpe, señores de preciencia. Hay algo bien claro, que la enfermedad a nosotros no nos va a esperar. No espera por él, ni va a esperar, doctor. Les soy sincera, los tumores que él tiene no espera, doctor. No va a esperar a que usted ni el presidente diga que nosotros tenemos que esperarla a usted. A mí. El ojo que él no tiene, lo ha esperado. Lo ha esperado, doctor. Y tampoco voy a esperar a que usted despedirte a decir lo que nosotros esperemos. La leucemia que tiene él, lo espera, doctor. Nosotros queremos soluciones de inmediatas, porque sí se puede. Como decía, cuando ustedes han permitido que cualquier ratero salga, lo han hecho rápido, doctor. Nosotros ya no podemos esperar. La enfermedad no está esperando. A mí nadie me dijo que yo me vaya y que mi hijo perdiera el ojo. No me está pidiendo ahora que los tumores que tiene dentro del cuerpo, porque son tumores, están esperando. Ahora, a nosotros solamente hay una solución, porque no hay solución para la enfermedad. No dice por intoxicación de arsénico. Por intoxicación de arsénico, nosotros ya no hay cura. ¿Qué dice el doctor? Que solamente hay una solución, solamente una solución. El retirarse de la zona de impacto. Ya no hay nada más, doctor. Y no sé qué vamos a esperar. A que él se vaya y que ya no tenga, o que todos los tumores dentro del cuerpo, y voy a esperar, seguir viviendo en Pascua. Sí hay prioridad, este señor congresista. El agua, que el agua que tomamos tiene arsénico. Sí, la universidad, sí, porque tienen ahí. Pero también son ellos nuestra prioridad. ¿O quiénes van a ir? Si él fallece y muere todo el resto, ¿quién va a ir a la universidad? ¿Quién va a estar ahí en ese pueblo? ¿Quién va a ser? A él ya le han privado de todo. Él, como digo, quizás si él se muere, me hubiese gustado que hubiera estado sentado como el premier ahí. Un pasqueño sentado como premier, ¿quién sabe? como presidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?